Y bueno, he compartido pantalla en discos, estoy aquí compartiéndola Lo que haces ¿Para qué me abre? Vale Que no me hago el pez Mira, mira, mira esta piscina, lo estás viendo, ¿no, locazo? Y en un trajolotes morales Que no nos mates Mira estas ovejas Cambian de color esto No, eso es un rival Ven, mira, tú tienes que ponerte aquí Ponte aquí, ven Sí, claro, para los diamantes Mira mis animales, locazo, aquí están Oye, te compro una oveja Mira mis animales Miren mi camello, vas a flipar, Kevin Abre aquí, vas a flipar Tierra, por favor, esto es lujuria de verdad No me lo mates No me lo mates Este está, es un tirano este ¿Cuánto fue la oveja? Lo tengo que volver a meter Que me lo van a matar Que pares Cinco de oro Cinco de oro lo pone ahí pesado Cinco de bloques o cinco lingotes Cinco de bloques No, bloques No, se me sale la mula Se me ha salido un conejo No, no, ese es mío 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 Tiene, tiene familia A la pata Sí Y mis aiais Uno, dos, tres, cuatro No, tú, pero que estás en creativo No me vale Tienes que conseguirlo tú, por tu puta No, que se te ocurre una energía No, sí, no me lo creo Mira, pégame, pégame Sí, pero te lo has puesto en creativo Para, para Sí, Claude Tú no vas a huir tan fácil Atrévete a venir Aquí yo soy el guardián Y bueno, eso sería mi casita Creo que te he enseñado todo Bueno, la parte de atrás no te la he enseñado Pero tampoco tanto Y yo tengo una idea Que no te he enseñado la terraza ¡Suscríbete al canal! Cuidado que es que aislaba que la puse yo Mierda Oh no Cómo salgo Y aquí tengo un cuartillo Y aquí si tuvieres un vagón Voy a cogerme una espada No, no es una broma Y aquí tengo más lobos que ya se me ha robado Voy a cogerme una espada Me está enganchando Todo esto ha sido quedado en su vida No es una broma, supongo No voy a apagar el server si no Ya no estoy viendo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy viendo ya Estoy viendo Ah, vale Me está moviéndote, ¿no? ¿Sí? Pues no se está viendo Se ha vuelto a parar Joder Joder Como le pasa al nuevito Oh no No A ver, se me ve Se me ve Se me ve A ver, pero miradme, se me ve No Joder Joder Sí, 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 sí Que se me ve Ahora sí Ya decía Ya no me lo niegas A ver No, ya no A ver la que lleve Y aquí está la casa de un amigo mío No, bueno, es la tienda La tras tienda No, se engancha porque es tu ordenador No 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 O sea Que a rato se engancha Y luego pasa Y vuelve Y pasa rapidísimo Ya Lo anterior que has hecho, no entiendo Sí Lo raro Pero sospera No, no Habla pero sí que tienes cosas ¿Tú no? Sí Jeje Y tengo una ciudad ¡Hostia! Con un montón de luz Mejor voy a ir por aquí arriba Hay cosas, no más Sí Ostras, tiene muchos mecanismos Sí No Todo esto lo he construido yo a mano a mano, eh Madre mía Está pegado horas y horas Pero por survival o con creativo? Por con creativo, esto En survival tarda años Ah A ver como hago ahora para saltar Ah, ya Esta es la zona parkour Tienes de todo, ¿no? Es una ventura Sí No más Quiero saltar pero no puedo ¿Por qué? Aquí mejor Y aquí tengo la perrera ¿Tienes perro? Sí Mierda, lo he cerrado Aquí tengo la perrera La perrera está cerrada Bueno Hay tres, ¿eh? Hay tres, ¿eh? Ya, ahora no pueden pasar, pobres Van a morir de hipotermia Ah, vale No mueren los perros No, no mueren No, no mueren Y aquí tengo una casita Eh, cuando entres al servidor esta casa puede ser tuya, ¿eh? ¿Te la tienes en proceso? No, está ya bien Voy con la espada yo que mato, ¿eh? Mierda Un Enderman Un Enderman Te mato una hostia Mierda Mierda Los creepers Le van a hacer a la casa a Kevin Corre, 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 corre Tengo que ir otra vez para allá, ¿eh? ¿Quieres en tu terreno? No, porque cuando fui a la cama Cuando dormí se me Puso un spawner Que pares Que ha aparecido He reaparecido en tu casa Mira, matame y reaparezco Pero es que ¿Os gusta mi fuerte medieval? Que sí Pesado ¡Ala! ¡Aaah! ¡Por tu culpa! Mira Vas a ver que aparezco en tu casa ¿Ves? ¿Qué? 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 Vete de mi casa y ahora mismo Joder Joder ¿Cómo se ha tenido el servidor? Que si me matas No voy a reaparecer en tu casa ¡Tonto! ¿Ves? Que pares Hijo de la gran... Bueno venga que van a respawner mis cosas ¡Ay que gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¿Me estás viendo a recetasquad? Sí, sí ¡Pero que bien para allá! ¡Pero que bien para allá! ¿Me has hecho TP? Hostia pues no sé Es que estoy grabando un vídeo Luego ya lo verás Pero ha pasado algo rarísimo Bueno yo me voy a... ¿Me estás viendo recetasquad? Sí, sí, sí Mira que Waterloo me voy a marcar Va ¡La fallo! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Que se bubea! ¡Has visto eh! ¡Has flipado! Pico eh ¡No te protejo! ¡No te protejo! ¡Villa señores! ¡Villa señores! ¡Villa de señores chavales! ¡Ahh! ¡Vale eres tú! ¡Qué susto! mira aquí está en la ciudad que no te lo he enseñado necesito comida lo siento pepapig mierda no hay cerdos voy a entrar en la casa del pepapig dame comida corre gracias bien ahora podré correr más rápido gracias a ti a tu familia son mil diamantes son mil diamantes eh buenas noches todo esto lo he construido yo eh wow que pesada si mil diamantes mil diamantes? pero es que lo estoy haciendo en el equipo en el Ikea vamos al Ikea vamos al Ikea en el Ikea no en el Ikea no si si como 5 meses o menos y esto mira atención mira lo he construido una granja una granja una granja una granja una granja no 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 atácame si puede que no 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 ¡Voy a volar! Estás abusando Me voy a la zona de abejas ¡Mierda! 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 ¡Ayuda! ¡No! ¡Que no hay ganas por mí si tienes huevos! ¡Maldita abeja! No, no petas al server, esto es raro Casi peta al server No sé más Sí Voy a hacer un water drop de la hostia No parece de hacer más ¿Qué? No parece de hacer más No parece de hacer más No parece de hacer más Me sirve de hacer más ¿Qué? ¡Mierda! 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 ¡Para esto me educaron! ¡Mierda! 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 Es que es una zona de water drops El nombre lo dice El título... ¡Mierda! El título... El título... El título... El título... ¿Por qué mueres tanto? El título... ¡Oh, oh! No, eso es lo que me tiró el Kevin Aquí hay un puente para esto ¿Kevin es trancheso? Sí Hombre, sí Ya, es que craftero la tertulia de la economía con su gilipollez Es una broma Es broma todo lo que dije, gente Me cae bien Es desviar, obviamente le puedes dar tu gilipollez que se lo puede llevar Me han robado el cubo Obviamente a craftero le puedes dar tu móvil y que se lo lleve a casa No va a hacer nada Porque no lo va a usar, ¿verdad? ¿Por qué? Ya Pues sale un barco 3 Un watermark Se va a salir Sí me va a salir porque lo digo yo Me salió Ay Dios, he visto el vídeo porque el vídeo no partió en el canal y no me aparezco Mierda Voy a la zona de estructuras Mierda, que me mates ¡Hijo de puto! Aquí me maté ya, cabrón ¿Van aquí? ¡No, hijo de la... No te muevas, Kevin ¿Cuándo apareció Kevin? Se dijo que se iba a ir a casita No, Kevin Le hemos liado Le hemos liado, Kevin No sé, yo tampoco Me equivoqué Lo siento, Kevin Lo siento, Kevin Mira a este conejo ¿Me ves a recetas, squad? Sí, sí Vale, muy bien ¡Me las vas a matar! ¡No, déjame, se lo mató, no! ¡Hijo de la gran...! Déjame que se va a enterar Déjame que voy a luchar cara a cara con él Así no se hará un vídeo en ese vídeo ¡Eh! ¡Me tiene mucha vida! ¡Verdad, verdad! Se va a cagar ¿A quién? No sé, ni quién es, no sé Aquí está Digo, no sé, no sé ¡Es majo! ¡Es majo! ¡Es majo! ¡Es majo! ¡Es majo! Kevin, vamos a hacer una cosa ¡Qué guapo, Marge! Me tienes que encontrar Pero sin TP, ¿vale? Joder Sí Si es el 4-drop Te doy un 5-diamante Vale Pues empújame, empújame Ok ¡Olé! ¿Quién ha ganado aquí, pelotudos? Bueno, ya corto el vídeo Pero luego voy a hacer el clipsazo Del peluchito Jay Basically Henry